¡Eeeeh! Para el encuentro con los gigantes de los corridos en toda la costa ¡Toda la costa! ¡Nooo! El campo más original en su estilo ¡Los Donis de Guerrero! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Nooo! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! Para poder tener este sello y este número se necesitan varios factores que no se logran de la noche a la mañana ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! ¡Y la originalidad de sus temas! ¡Los Donis de Guerrero! Reconyendo gran parte de México y la Unión Americana Una historia llena de éxitos Para que se caiga el escenario al recibirnos Los dones de Inferno Para que quede ser su favor Oro pesa Oro pesa La voz de Terciopelo Aquí en la guitarra Pedrito Margar Pedrito Margar Sinter En el bajo y no Oscar Nega Oscar Nega La voz al que Depende de la dinastía Ortiz en las congresivos Fermín Ortiz Fermín Ortiz El poeta Ese sombra de poco nace Hombre de mucho En el mundo Luis Alberto Ortiz Luis Alberto Ortiz El chino En la dinastía Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz Richard Los teclados y director musical René Ortiz Tapia René Ortiz Tapia En la voz romántica El chino Adelante El chino Compositor Raymundo Ortiz Raymundo Ortiz Ray Desde el cielo siempre nos guía Andrés Ortiz Guzmán Andrés Ortiz Guzmán Gracias por tus éxitos inolvidables Por toda tu música Siempre te recordaremos con orgullo De tu luto, bruto ¡Los son y se creen! ¡Los son Andrés Ortiz Guzmán! ¡Aquí iniciamos! Así que bonito, buenas noches ¡Vóntese el grito de los borrachos! ¡Vóntese el grito de los borrachos! ¡Los son dos! ¡Los sonyurs! ¡Los son y se creen! ¡Vóntese el grito! ¡Los son y se creen! ¡Vántese el grito de los borrachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El abuelo, el abuelo, el abuelo Y el abuelo, el abuelo De la puta loca, pues mi mamá Dos primeros, quizás, De los primeros, quizás, Unidos primero. Uno primero ¿verdad? Uno primero. Un abrazo, mi Jenga Bonitica. placemos mandos los cons해 notice De Carte cualquier cometer. Mar Prior a mis compañeros te han echado a Chinditas. Para la familia Soriano Ahí está, Sábado Pérez Hoy la familia está Por acá presente Siempre apoyando a los zombies del reloj Gracias por el apoyo Familia Soriano Gracias Este año se lo dedicamos En los éxitos Se llama San Antonio El Panto Rafa Un baño النvesar, dua, lupa, la 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 Mandará un reloj Por acá ven todo mi valor Me lloró con mi ser de pereza Y antes estaba de pereza De que mataron a los hijos Y no se quedaron trajes Me oí con la voz peor Y ni yo le das un ruido Pero antes de la vida fue el lecho del muchito Y yo no estaba en la voz Pero cuando ahí estaba de pereza Te muriste hoy, te la vaso, te la vaso Y yo le das un ruido Cuando ahí estaba de pereza Cuando ahí estaba de pereza Te muriste hoy, te la vaso Me lloró con mi ser de pereza Hay que decirle salud, por ahí tómese la chenita Aquí PDAH Bank of the Neck Bank of the Mary Bank of the Night Bank of the Night ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Y yo te dejo a tu lado, mi vida al culpo, mi cuerpo eres tú, yo seré a tu tía de tu heredad, mi vida al culpo, mi cuerpo eres tú, yo seré a tu tía de tu heredad. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Oye. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? ¿Qué bonito? Te lo vio que me enamoramos por ello en señal escorrito del amor. ¡Gracias! 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 Y yo ya no pierdo. ¡Ya lo llora! 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 Y para qué naciste, eso Eso, primo Ahora sí bailó mi compadito 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 A ver ya nada, solo a todos. Siéntate en el ángel, papá, déjeme con la ventana Y el mío es de la puerta, ¿qué es lo que se levanta en el ángel? Y el mío es de la puerta, ¿qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? ¿Qué es lo que se levanta en el ángel? Desde el pueblo sol, con la cantidad, con la escueta Desde el pueblo sol, con la cantidad, con la escueta A los ocho y a la razón, fueron a la libertad En busca de un amigo que se nos querían jurar En busca de un amigo que se nos querían jurar En busca de un amigo que se nos querían jurar En busca de un amigo que se nos querían jurar En busca de un amigo que se nos cargan Saludos para el señor Rubén Portillo y su apreciable familia, saludos para la familia Santiago Salazar, para la familia Tejapal Portillo y Portillo Espinoza, hasta los Estados Unidos, que no, se llaman Hijo y Pecho. Saludos para el señor Rubén Portillo y Portillo. Saludos para el señor Rubén Portillo y Portillo. Saludos para el señor Rubén Portillo y Portillo y Portillo y Portillo y Portillo y Portillo. Y esos signos son buenos, lo que son, que yo prometo Soy alguien de donde quiera ver dónde está el caso La mirada va a acabar, no acabo La mirada va a acabar, no acabo La mirada va a acabar, no acabo Soy alguien de donde quiera ver dónde está el caso La mirada va a acabar, no acabo La mirada va a acabar, no acabo No acabo de acabar, no acabo La hora se me corta Y en mi casa todo triste va a llorar ¡Vamos a ver el saludo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Saludos,encárvara, formado de yo campra Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok, ok, mis amigos! Eso, eso se llamó... La música y el agua, mis amigos. Vamos a mandarles saludos también. ¡Quieres humo! ¡Mira para arriba! ¡Incuación esperanza! ¡Este dictamos el reloj! ¡Gracias! ¡Y un poco de movimiento compadre! ¡Así como lo sabes! ¡Gracias! ¡Así como lo sabes! ¡Ya te возможность caer! ¡Per captivity no Planeta! ¡Saia… ¡Year… ¡Tiene que iria la Sue... ¡Ileこそ que… ¡No! ¡あっoy lo en verdad! Es lo que me toca conmigo, a mí es a mí. Mi vida sin mí, es mío, ¿dónde está? Me cumple aquí. ¡Santiago Martínez! ¡Viva tu pasión para la música! ¡Oh! ¡Oh! No me acepto, no me acepto. Es un traje de ti Como un tipo Como un tipo De ese truco No se me va No creo que me ayudo Ay no Hola pues mis amigos Que bonito es lo bonito Saludos Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar No se me haces de mi piel No se me haces de mi piel A la gente Que la vida iría cualquiera De ese truco Me haces de mi piel Me haces de mi piel Me haces de mi piel No se me haces de mi piel No se me haces de mi piel ¡Ven y ya! 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 ¡Ven! 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 ¡ ¡Ahí nomás! Lás. ¡Ahí nomás! ¡Bien que ser Juan Padre Rejo para recuperar el carrera! ¡Se acabece! ¡Se acabece! ¡Es el primer palo en el espacio! ¡Es el primer palo en el espacio! ¡Eso es el primer palo en España, saludo! ¡No tiene mano! ¡Se acabece, Pawe! ¡Vale, saludo! ¡Es que quieres venir! ¡Samos de otro lado! ¡Se acabece, bueno, que yo nos acompañe! ¡Suscríbete! Por amor, amor. y seguimos con los éxitos y seguimos con los éxitos y su casa en la tarde y los quiero mucho 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 para los y los quiero mucho 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 y los quiero... y los quiero mucho 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 y los quiero y los quiero mucho 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 y los quiero... y los quiero mucho... y los quiero... 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 y los... 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 y... y... y los... y los... y... 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 y...